Chicas, ¿vosotras soñáis con vivir aventuras, conocer otros mundos o derrocar villanas? Los directores y guionistas de cine deben creer que el espíritu intrépido viene determinado por los genitales, porque en las películas de aventuras las mujeres pintamos poco más que el motor amoroso del protagonista. Oh, ¿tú no ves que eso no nos da muy buena imagen? Esto es lo que yo llamo el síndrome de la primera dama. Debe ser una norma no escrita que en el grupito protagonista solo pueda haber una chica. Luego dicen que las mujeres somos malas entre nosotras, normal, nos hacen pelearnos por un único puesto de trabajo. Por supuesto, los requisitos son que seas guapa, joven, sexy y, sobre todo, que pongas cachondo al líder de la manada. ¿Qué te parece si buscas a otro vaquero para vigilar el rebaño esta noche? Oh, sí, verás, yo. En las películas infantiles protagonizadas por animales o cosas, al parecer, tampoco se necesita más de una mujer. Además, como es para niños, quedaría feo sacarnos medio en pelotas. Entonces, nos plantan un atuendo de color rosa y algún adorno cursi en el pelo y voilà, ya estamos listas para la aventura de nuestra vida, encontrar marido. Tú solo quédate ahí y deja que te mire con atención. Cuando inventan especies, incluyen una o ninguna mujer. Y además, los guionistas han imaginado de todo para saltarse nuestra función en la reproducción, desde agua hasta la costilla del hombre. De haber una mujer, por supuesto, es algo así como una diosa hecha carne. Pues quiero presentarles a la nueva y mejorada Pitufina. ¡Hola muchachos! Al menos hay películas de aventuras en las que han estado más concienciados, u otras en las que han intentado poner remedio en las secuelas. Y ahora ya no hay una sola chica. Hay dos. La lista y la guapa, la lista y la guapa, si es que chicas, os quejáis de vicio. Y es lo que voy a hacer. ¡Gracias!